Señor, el tema de hoy, vamos a poner el tema de hoy, ya, 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 un tema delicado, pero que va a traer mucha polémica, el sueño americano, el sueño americano, el sueño americano, que hay una cosa, hay dos maneras, hay dos tipos de sueño americano, el sueño americano que tienen los gringos, ¿verdad? y el sueño americano que tenemos los latinos, ¿verdad? Latinoamérica y el caribe y todo. Pero yo creo que cada quien tiene su propio sueño, pero hay sueños que... Pero no, vamos a decir, el sueño americano general, que siempre se ha pintado, desde siempre, vamos a decir, ¿cuál es el sueño americano de los latinos, de los otros? Llega de aquí y afrontearle a los otros que están allá, porque esto es lo que la mayoría de los gringos. Pero aquí trabajan ellos, tú sabes, a Bañil, son, trabajan en construcción. No, es un trabajo. Sí, sí, pero hay muchos que también van a dar camiones, se pasan, duran tres, cuatro días fuera de su casa. Hasta, ¿qué? Pero, quince días. Hasta quince días. Quince días. Pero que... Es lo que les digo, es un sacrificio todo, pero a veces, la persona es futra, nada más es trabajo, es trabajo. Pero lo que tú dices, el sueño americano, por la gente que tiene dos tipos de sueño americano. Los gringos, el sueño americano de los gringos es una carrera, una casa, buen vehículo, su familia, su hijo, su familia, ese es el sueño americano. Pero tener comodidad. Claro, y el dinero. Pero ellos, ellos, ellos no van a coger, la mayoría de gringos... Trabajo suave, ¿sabes? Sí, la mayoría de gringos no van a coger y que haga el cemento, un baño, construcción. Porque en el pasado sí lo hicieron, pero que hay un detalle, hemos llegado a todas las diferentes razas, porque este es un país que sabemos que... Y nos da oportunidades de pagar. Que no es de todos, no es únicamente de ellos, es de todos, porque ya, esto es un sistema ya que se alimenta, vamos a decir, tú ves que lo que hacen es el trabajo bruto aquí, el trabajo duro, somos latinos, vamos a decir, construcciones, la limpieza del patio, camioneros, todas esas cosas, todo eso, ¿sabes? Entonces, ellos trabajan también eso, pero mayormente siempre lo cogen suave. Ah, en el pasado cuando ellos trabajaban más eso, se les pagaba mejor. Entonces, las diferentes personas que hemos venido a otro país, los hemos ido dañando. Se dieron cuenta, se dieron cuenta. Los hemos ido dañando porque los hemos hecho más baratos. Antes un camionero de esos gringos, garantes, las películas, se salían a la calle. Logotuse, logotuse. Le daban de todo, le daban de seguro, ganaban mucho dinero. Ahora, cualquier chamba que te haga un camionero dice, se va a quemar, pues dos pesos. Pues dos pesos. Eso daño el negocio. Daño el negocio. Entonces, para ellos. Y por eso fue que cuando ganó nuestro líder, Trump. El mejor, el mejor que ha pasado, toda la vida, el mejor. Ay, 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 papá, tron, y bueno, ya, pues papá, tron. Sí, sí, sí. Él vino con ese discurso. Tron dijo, vamos a volver a hacer que América sea grande. Grande como antes. Crater Game. Acuérdense. Entonces, toda esa gente de antes, dijeron, coño, no me lo voy a poner en nueva ley de nueve. Que los trabajadores brutos ganemos cuatro. Porque aquí hay todavía muchos gringos que trabajan duros. Cosa, en fin, que cosa. Pero. Pero los trabajadores de ellos. Claro. Pero lo que te quiero decir es que, un ejemplo, ese otro tema ya que, 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 el latino, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿No entiendes? No es, eh, vamos a decir, eh, se me está yendo la idea de a cambio. Ajá, lo, el sueño americano, en nuestro país, por lo menos, porque nosotros somos dominicanos, vamos a invitar, vamos a invitar también otras nacionalidades para que compartan sus sueños, en otros diferentes episodios. Pero, eso fue dañado por los primeros dominicanos que llegaron a la isla. Es que, el sueño americano, para los latinos, es, vamos a decir, venir, hacer su dinero, mandar, comprar casa allá, en su país. Y, no sé las otras, las otras nacionalidades. A ver, te voy a decir algo, mira, te voy a decir algo, yo conozco, mira, como yo vivía una vez en Santiago, observado, yo conocí, si a nadie le importa eso. No, 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 no le importa, te voy a decir las cosas, te voy a decir algo, que el, que el 80% de los dominicanos hacen, vienen aquí, ¿no? Viven aquí, hacen mansiones de lujo allá. Sí. Y se mueren. Casas de 40, 60, hasta 80 millones de pesos, ¿no? ¿Y cómo viven aquí? Por espérate, viven aquí, ok, ellos viven, tienen su casa aquí, pero ellos hacen mansión allá y no pueden disfrutar, porque yo he visto casos así, se enferman, yo conozco gente que andan en carrito aquí, que el techo es con la cabeza, que lo agarran, y allá andan en guipeta del año. Del año, y buena casa. Yo lo encontro mal eso. Pero va a ir durante dos meses, un mes, regresar para acá, porque ellos, por el amor el dinero, ya, porque la gente, no es tanto el amor del dinero, porque ellos los compromisos que tienen aquí, grandes. No, no, pero también, si tú tienes compromisos, y ya tú tienes, tú tienes ya como tú vivís la vida allá, en tu país, vea, y tú estás cómodo allá, tienes buenas casas, tienes buenos vehículos, tienes buenas propiedades, ¿qué tú haces en este país ya? ¿Tú con 60 años? Muchas veces. No, no, tú con 60 años. Ah, no, hay diferente, porque hay muchas veces que son los niños, tienen que pagar que los niños lleguen a este nivel, pero ya con 60 años. Yo conozco un señor que tiene una submecadora, lo tiene aquí en Nueva, él tiene su mercadorana, pero tiene allá apartamentos, casas, vehículos, propiedades, solares, fincas, tiene de todo. Sí. ¿Cuántos ya tiene? Tiene 60 años ya. Él tiene de todo allá, y tiene su casa aquí, su supermercado aquí, está cómodo. Entonces él, él va allá a la madura tres meses, por ingresiones, dos meses, y regresa para acá. Pero ya si él tiene los cibos aquí, y tiene esa bodega aquí, ¿cuál debería, cuándo será que tiene? ¿A quién le gusta más allá que aquí? ¿A quién le gusta más allá que aquí? No, espérate, 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 espérate. No es a todo el mundo que le gusta más allá que aquí. A mí, personalmente, me gustan los dos lugares igual, por eso me odian a mí, y me ha ganado el odio de la gente. No, 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 pero yo amo mi patria. Tú tienes otro pensamiento, ¿verdad? Pero no, no, no. Es que todo el mundo tiene las mismas circunstancias. Yo, yo, con dinero, con muchos de ustedes aquí, que tienen la posibilidad de vivir cómodo allá allá, yo me voy para atrás. Pero nunca regresa, ¿verdad? No, regresa más de compras y de paseos. Ya. Bueno, es diferente, pero yo, por ejemplo, me gustan los dos lugares igual. No, no, porque cada quien... Los dos lugares tienen su sazón. Ok. Cosas malas y cosas buenas. Si tú tienes dinero y tienes buena propiedad allá. ¿Cómo yo? Que tú la tienes. Pero... Esas son cosas privadas. No, no, no. Es que este país es malo porque hay que trabajar, que la gente dice. Porque allá mayormente viven una vida... Si aquí tú no tuvieras que trabajar, y llevamos... Trabajar no, tienes que trabajar, pero no matado. Si no trabajar suave, cosas a ti te va a gustar. Claro. Te va a gustar, que es bonito. Es que a la gente le gusta allá. Hay mucha naturaleza. En el pueblo de nosotros... Hay mucho... Y la nocturna. Que eso lo vamos más adelante. En el pueblo de nosotros, yo conozco gente allá que... Tiene su negocio. Y a las 12 del día, cierran su negocio, van a su casa, comen. Comen, se bañan. Y se acuerdan en el piso, a reposar la comida. Y a las 2 de la tarde, a veces a las 3, van a su... Y los mismos trabajadores de la empresa y todo. Si tú lograste una vida así aquí... Yo no tenía esa vida allá. Pero si tú lograste esa vida... Yo me bañaba, comía, descansaba, peguía un poco el trevisor. Porque tenía ya empleado. Entonces yo... Yo me pagaba ese empleado. Pero mi... Dale, dale, mira la cámara. Dale, dale. Dale, dale. No, no, no. Si no le pagaba, si no le pagaba. Pónganlo como internet ahí. No, no, no. Entonces... ¿Cómo yo le pagaba empleado? Yo duraba... Yo duraba... Yo entraba a las 9 de la mañana. Ok. Yo abría a las 8. Tenía ya nervioso. Yo llegaba a las 9. Ellos se iban a las 12. Uno se usaba a las 12. Uno se toñaba. Uno le hablaba una hora para comer. Y yo me iba a la... A la... A la una. A comer a mi casa. Entonces... Ellos se quedaban a la tienda. Y yo me quedaba en mi casa. Mi papá me bañaba, comía, descansaba, veía el televisor. Venga, oclusión. No, no, no. Respeta. No te mire el tema. Entonces... Regresaba a las 2 y media, a las 3. Entonces ya los empleados se llegaban a las 6. Y me quedaba hasta las 7. Porque el negocio mío... Yo tenía un público que llegaba... Después de las 6 a mi negocio. ¿Qué cabrón? Entonces, nada más ya la factoría, la cosa ya. Y así por el estilo. No voy a decir que yo no le pagaba, porque si no le hubiera pagado más a él. Sí, yo le hubiera pagado. ¿El sueño americano todavía existe o no existe? Porque mucha gente dice que no existe. No, no, para mí ya no existe. Tu tema es tu tema. No existe sueño americano. No, para mí que sí. Porque cada quien tiene sueño... No, no, no. No es igual que antes. No es igual que antes. Pero se puede lograr. Se puede lograr, pero no es igual que antes. Es... Es diferente... Es diferente la vida de antes a la de ahora. ¿Sabes? Y el sistema es diferente a la de ahora. No, porque él... Porque el internet viene a revolucionar todo. Es el mismo ser humano. Sí. Yo considero que sí. No es ser humano, sino uno mismo se sabotea su vida. Se sabotea su vida. Porque... La vida es simple, señor. La vida es... Es fácil. Lo que pasa es que uno se la complica. Yo conozco gente que no aguantaron esto aquí. Claro. No aguantaron. Y nosotros conocemos también. Claro. Y emprendieron la vida. Porque hay un problema que... La gente tiene que entender que el primer año... Que hay que darle duro. El primer año que hay que fajarse y romperse. Después tú vas... No. Tú te vas buscando tu comodidad. Pero... Tú vas a crear algo. Hay que... Hay que hacerlo. Porque hay gente también... Que llegan de allá y... Y paraban el dientero acostado allá. Y creen que aquí van a vivir la vida. Esa es la vida. Esa es la vida. Esa es la vida. Esa es un problema. Yo conozco mucho. ¿Existe o no existe sueño americano? Tú dices que no. No, pero a mí no existe. ¿Qué te dice? Yo digo que sí. Que sí existe. Pero es diferente. Y también... Es individual. Cada quien tiene sueño... Que quiere llegar. Para la palpina que quiere llegar. Te voy a hacer la historia. De un joven. Usted lo conoce. Yo lo conozco. Ella era mi vecino. Ella era un vago allá. Vago o no sé nada. La mamá... Es un ejemplo. No, no, pero... Él se levantaba a qué hora? A qué hora se levantaba? A la una, a la doce, a la dos. Esa es la vida de él. Y no trabajaba nada. No trabajaba. La mamá lo llamaba. Va a comer. Fulano, va a comer. Ella cortaba. ¡Ah! 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 ¡Poder! ¿Ese? Sí, sí, sí. La mamá lo sabe. Por su hijo. Es otra cosa. Pero espérate. La mamá lo tenía como un nene. Ya un manganzón ya con 30 años. Se ve mucho allá en otro país. No sé en su país, pero... Blanquito. En otro país se ve mucho que los hijos duran hasta los 30, 40 años en la casa de su padre. Blanquito. Sí. Blanquito. Tipo elegante. Eso era de su trenza y su... Claro, claro, claro. Todo. Laqueado. Laqueado. Eso no hay nombre. Con tenis caros. Sí. ¿Qué pasó entonces? Vamos a irnos aquí. Cristiano por el hombre teniendo el cebagos y para acá. Él no se le quitaban. Él está con esa mujer preñado cuando quiere comer su dulce bagos. ¿Qué vamos? Cuando él mismo aquí, que llegó para otro lado de allá, para acá abajo de esa zona. Que le tocó... La pela. La pela. La pela. El alacrán, se llama así. El alacrán, se llama así. El alacrán, se llama así. Ese hombre le puso como un flyer, así. Lengo, la pastica, hacia ese cano. Y el brillo se le fue. Porque él brillaba más ya que aquí. Entonces para esa gente me hiciste eso. No, para esa gente. No. Y ese hombre se puso como un flyer. Ahora ella extraña. Mira, mira, ya que decía. Que la mamá le decía. Fulano, me vas a comer. ¿Y qué tal? ¿Se jugando a Nintendo? ¿No le decían? ¿Cuando a Nintendo? ¿PlayStation? ¿Ese hombre tiene una barata aquí. Ahora ella extraña que su mamá me llame. Ven a comer, mijo. En conclusión. Porque ya aquí, ¿sabes? Hasta para qué comprar comida aquí. O sea, para trabajar. El sueño americano sí existe. Pero para los que quieren lograrlo. Para los que quieren fajarse. No, no, mira. El sueño americano existe. Para el que tiene la cabeza para hacerlo. Porque hay mucha gente que viene a ir a trabajar a lo bruto. Hay mucha gente que viene y tiene... Tú conoces gente que tiene 12 años trabajando. No saben trabajar. No saben trabajar por aplicación. Y no pueden ni siquiera... No pueden comprar un vuelo. Sí, sí me da pena. Gente que tienen 20, 30 años en el mismo lugar. Ya el mundo está... Es la tecnología que da dinero. Sí. La gente tiene que entender. Pero... No todo el mundo tiene una cabeza para trabajar por la tecnología. Es que aquí lo que deje dinero en la aplicación. Te lo digo yo. Pero que conozco gente que no quiere salir de una factoría. Pero para el año. Ahí mismo. 500 dólares una factoría. Pues para. 500, 600 dólares una factoría. ¿Y para qué da eso? Eso no da ni para pagar la renta. Tienen que ser... Mudarse 7 y 8 en un apartamento para poner la renta. Sí, sí. Entonces vive su vida ya. Es una vida triste. Lamentablemente. No entiendo. Mi gente. Dejen su comentario sobre el tema. Si les interesa. Y... Los que viven en Estados Unidos. Y los que no viven en Estados Unidos. Pueden aprender. Claro. No, no. Que tienen que aprender. Porque el día que les toque llegar aquí. Sea por la vuelta en México. Mucha gente. O sea... No se cayó. 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 De manera legal. No estábamos diciendo que venga por México. Lo que pasa. Se pasa trabajo aquí. No, no. Sea legal. Sea por la vuelta en México. No. Ya la vuelta en México se cayó. Ya sé que yo voy a hacer eso. Sea que venga ilegal. Porque también. Tú puedes entrar por fronteras. Tú lo que no vas a firmar. O sea. Te toca firmar. Y eso se cayó. Porque va y le puso esa ley. Y eso la... Cuidado si vino por ahí. Tú viste por ahí, pues. ¡Ay! ¡Pentoro! 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 ¡Pentoro!